Me siento profundamente contento y satisfecho, de verdad muy orgulloso por esta jornada que estamos realizando. Estamos acompañados de la presidenta del FUNDE. Una de las metas que nos habíamos trazado era precisamente ver cristalizado este sueño y anhelo y que hoy es una profunda realidad, igualmente el presidente del INVI, que ha sido el ente ejecutor de esta bonita obra. Hoy vamos a inaugurar la primera tienda hecha en Iribarro. Esto nos permite a nosotros no solamente mostrar todo el potencial que existe en el municipio en materia productiva, sino también garantizar que el apoyo que hemos venido brindando a los emprendedores se vea reflejado y tenga también un espacio para ser distribuido a nuestro pueblo. En la calle 25, entre carreras 17 y 18, estará esta primera tienda de hecha en Iribarro. En este caso vamos a tener mercancía rotativa. Vamos a iniciar con los primeros 40 emprendedores que están colocando sus productos. Estamos hablando de prendas de vestir, estamos hablando de artesanía, estamos hablando de alimentos, es decir, una variedad importante de quienes han sido acompañados, financiados en algún momento a través del Fundes y que hoy van a tener este espacio para mostrar lo que hacen con sus manos. Que han apostado al municipio, han apostado al país y nosotros, bueno, desde la alcaldía hemos establecido una política permanente de acompañamiento. Hemos entregado, bueno, créditos, ya casi 5.000 créditos. Hemos venido acompañando el proceso de formación de estos emprendedores, de la formalidad igualmente a través de las instancias del Ministerio de Comercio. Y hoy, ver inaugurada esta tienda, pues, es un logro importante. Queremos que este espacio se replique, se replique, perdón, en varias parroquias del municipio de Iribarren y, bueno, hay varios proyectos que nosotros queremos emprender para poder mostrar toda esa capacidad que se tiene desde Iribarren y, bueno, orgullosos de que lo que es hecho en Iribarren, elaborado en Iribarren, bueno, sea de calidad. Además, aquí vamos a tener nosotros precios muy módicos, precios accesibles. Además, ustedes bien saben que los emprendedores tienen un nivel de conciencia social importante, que más allá de apostar al tema del ingreso o de la especulación, bueno, es dar a conocer parte de sus productos y también garantizar que ese mercado sea constante. Por eso, estamos seguros que los precios van a estar muy por debajo de lo que están los mismos productos en la calle. Así que, bueno, queremos darle la bienvenida a todo el pueblo, invitar al pueblo de Iribarren para que también nos acompañe. Esto forma parte también de ese corredor turístico del centro. No es solamente los espacios recuperados, no es solamente la recreación, sino también mostrar todo este potencial que se tiene. Y, bueno, está bien ubicado, además con los trabajos que estamos haciendo en la Casa de Tokio Gómez, en la Casa de al lado, para también convertirlo en un emprendimiento en materia turística. Y, bueno, todo esto nos va a permitir seguir potenciando el centro de la ciudad de Barquisimeto como una referencia para que tengamos nosotros visitantes a todas las horas del día y puedan, pues, disfrutar con seguridad, con espacios recuperados y también para la adquisición de productos, de alimentos. Vamos a tener también espacios para la venta de alimentos elaborados en el municipio. Bueno, todo un sinfín de ofertas para el centro de la ciudad. Así que, bueno, le damos la bienvenida a esta primera tienda hecha en Iribarren y, por supuesto, invitar a todos y a todas para que puedan conocer esta bonita experiencia, reiterar nuestra disposición a seguir apoyando al sector productivo, a seguir apoyando al sector, no solamente al emprendedor, sino también a las empresas ya establecidas o fortalecidas que cuenten con todo nuestro apoyo, porque, sin duda, queremos nosotros garantizar que podamos producir en lo local, que podamos sustituir importaciones, que podamos nosotros garantizar la construcción de una economía endógena, de una economía sustentable y una economía que tenga como epicentro la nueva visión que ha planteado el presidente posrentista. Así que, bueno, bienvenidos a nuestra tienda hecha en Iribarren.